¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y otra, Lupa Y otra, Lupa Arriba Guerrero, compa Un saludo para todas las viejas que se vinieron sin permiso al baile Arriba las viejas borrachecitas Agarato y laositores A ver, Agenna Agar Y otra Vi otras De ingresar contigo Y otra Es Me voy a estar contando su cruzado Te sigo con otra idiota Te sigo con otra idiota Te sigo con otra idiota